Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas, a todos los que nos acompañan aquí, nos siguen por las redes sociales. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 21 de septiembre de 2022. Vamos con la primera. Traemos un Selva Medelfake. Cavernas y vestigios arqueológicos bajo Tren Maya. Falso. Primero, el periódico Reforma que publicó en primera plana el 14 de septiembre pasado la fotografía de una osamenta bajo el agua en Quintana Roo con el título Cavernas y un fósil bajo el Tren Maya. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aclaró que los restos humanos corresponden a un hallazgo de hace tres años realizado por arqueólogos de esta institución. En 2019, el arqueóloga Carmen Rojas Sandoval, investigadora del Centro INA Quintana Roo, identificó y registró el hallazgo como parte del proyecto de arqueología del Holoceno. El INA precisó que la cueva, como los fósiles, se hallan a 400 metros del trazo del Tren Maya, por lo que no se verá afectada por la obra ni por el paso de los trenes. Sin embargo, la organización Sélvame del Tren, Sélvame del Fake, de manera sincronizada sacó un boletín para señalar que los vestigios datan de hace ocho mil años, lo cual ni siquiera está comprobado, ni hay estudios que lo comprueben, y que el tren pasa por encima de la cueva donde está el hallazgo, por lo que debe cambiarse el trazo del tren, eso dicen ellos. Pero todo ello es falso. Como lo ha hecho desde el inicio el proyecto del Tren Maya, el INA realiza trabajos de protección y conservación en las cuevas y cenotes, así como de vestigios arqueológicos localizados en el área de influencia de todos los tramos del proyecto del Tren Maya. Aquí vemos en la pantalla los trazos del Tren Maya y también el desmentido del INA. Continúan las mentiras en torno a las Fuerzas Armadas y la supuesta militarización. El 19 de septiembre pasado, la politóloga Denise Dresser y el articulista Jesús Silva Herzog publicaron en el diario Reforma contra la militarización, supuesta, así como Alejandro Hopp, columnista del Universal, y se lanzaron contra la propuesta del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública. Silva Herzog dice que se doblega las instituciones y se viola la Constitución y que se militariza porque se busca amarrar las manos de futuros gobiernos democráticos y acusa de autócrata al presidente López Obrador. Ambas afirmaciones son falsas. Por su parte, Alejandro Hopp va más lejos. Acusa que el país camina ciegas a la militarización, pero se olvida que la política de seguridad la dicta el Poder Ejecutivo a través del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, la mayoría de la población piensa otra cosa. El Universal publicó hace unas semanas que el 80 por ciento de los encuestados apoya que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad pública. Pero la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica confirma esa tendencia. Esperemos que los senadores atiendan el sentir de la mayoría de sus electores y no se aferren al intento de boicotear al gobierno federal. El estudio demoscópico muestra que el 64 por ciento de los encuestados considera que la Guardia Nacional debe tener mandos militares. El 62 por ciento asegura que la Guardia Nacional ha contribuido a mejorar la seguridad pública. Mientras que escuche, el 70 por ciento considera que es un avance que la seguridad pública esté a cargo de las Fuerzas Armadas. Así exponemos esos datos del Gabinete de Comunicación Estratégica que coinciden con otras encuestas. Siguiente, por favor. Y bueno, hay mentiras que terminan por revertirse a quien las propaga. El 19 de septiembre, el columnista Héctor de Mauleón publicó en el Universal una pieza titulada Américo Villarreal, financiado por el Cártel del Noreste, esto según Estados Unidos, en la que se cita un supuesto cable secreto enviado por el embajador Ken Salazar, dirigido a la DEA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y a la Seguridad Interior de Estados Unidos. El PAN, por su parte, pidió al Ejecutivo Federal que investigara el asunto, pero todo esto resultó falso. Y también el supuesto cable enviado es apócrifo. En una gira realizada por Campeche, el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió la información publicada por Héctor de Mauleón en su columna. Los supuestos cables confidenciales resultaron falsos. A la publicación de la columna del Universal le siguió otra del diario Eje Central, dirigida por Raimundo Riva Palacio y Ramón Alberto Garza, de Código Magenta, quien también dio, por cierta, la falsa filtración. Pero, pues como siempre, la cosa no paró ahí. Senadoras de oposición como Kenia López y Lili Tellez reprodujeron la pifia y hasta llamaron valiente al periodista, quizás por difundir mentiras sin rubor alguno. Y bueno, hasta aquí está, pero vamos con la siguiente. Otra vez, sí, otra vez difundieron una falsa inundación en la refinería Dos Bocas. El 16 de septiembre del 2022, usuarios y medios de comunicación como Debate y Político MX, así como el senador del PAN, Julien Rementería, difundieron fotografías que mostraban una presunta inundación en la refinería Dos Bocas tras fuertes lluvias registradas en Tabasco, pero esto fue falso. A raíz de esto, ironizaron que pareciera más un parque acuático que una refinería. El senador panista aseguró que este problema va a estar pasando siempre por la falta de una infraestructura y planeación adecuada que contempla la temporada de lluvias. Sin embargo, la Secretaría de Energía Rosión Ale publicó fotos de la refinería justo en el lugar de la supuesta inundación, donde se aprecia la obra completamente seca, desmintiendo así que se hubiera inundado. Ya lo agarraron de costumbre. Y vamos con la última. Falso. Que el presidente López Obrador se encuentre mal de salud. Luego del grito de independencia del pasado 15 de septiembre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, usuarios especularon en redes sociales sobre el estado de salud del presidente con el argumento de que estuvo a punto de desmayarse. Todo eso surgió de la publicación de un video captado durante la ceremonia en la que se aprecia a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, acercándose al mandatario y comentándole algo. Yo creo que la oposición es ya experta, entre otras muchas cosas, en leer los labios. Y le atribuyeron que le dijo que sí se sentía bien. Y entonces se especuló un supuesto malestar. Sin embargo, el 19 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esas versiones mencionando que se encuentra bien y de buenas. Aseguro que se trata más bien de una campaña de difamación y, por lo tanto, de la difusión de noticias falsas. Hasta dijeron que la prueba era que no movió un brazo, de veras. Aquí mostramos la foto donde se ve que alza los dos brazos, como lo vimos todos en la transmisión del grito. Pero todo en aras de difamar al presidente de la República. Y bueno, con esto concluimos nuestra sección. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.